Si esperate no, pero es que el esta atras de mi El esta en el techo Tienes cal Ah, te tiro brotando El se va a cavar primero Porque tu lo tiraste primero Ay a rayo Que hacker eres rey Uy, ya viene otro encima Si Carga las cal Por si tienes que cambiar Si no esta cargado No vuelvo Para la poma Ahí esta El tiro El cofre es de gracia Oh no El cofre Cuidado Cuidado El tiro es de rockee ¿Dónde hay una balanza? El Klinger o algo El Klinger Ahí viene Ahí esta El Klinger El Klinger El Klinger El Klinger El Klinger El Klinger Abajo de ti El Klinger El Klinger El Klinger El Klinger El Klinger Le di Le di Le di Le di Y le quite vida El Klinger El Klinger Aparte de todo El Klinger 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 ¡Mata el de atrás! ¡Buena! Mataste el de arriba también, quedan dos. O a lo mejor hay uno en el piso. Pusieron trampa y hay una roca dorada y balas. ¡Cola! ¡Míralas ahí! ¡Míralas ahí! ¡Míralas ahí detrás de ti! ¡Detrás de ese arbolito! ¡Ahí! 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 ¡Ya la cogiste! ¡Está ahí adentro! ¡Ahí hay manzana! ¿La viste? ¡Para de atrás! ¡Déjame reposicionarme! ¡Está fuera el círculo! ¡Está fuera el círculo! ¡Te voy a coger! ¡Te voy a coger! El tipo está fuera el círculo él también. Va a tener que salir. ¡Buena! 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 ¡Rocket! 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 ¡Uuuu! ¡Máme! ¡Ya! ¡Máme! 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 ¡Todo bonito el rey! ¡Todo eso! ¡Bien! ¡A los dos! ¡Cuánto mataste! ¡Seis! ¡Con el rock los male a los dos! ¡Sí! ¡Estában jodido! ¡Buena! 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 ¡Qué clase!